El Monumental de Yurimaguas, Estadio Ricardo Cruzalegui Rojas, el Templo del Fútbol Alto Amazonense, estará al servicio de los deportistas. Un anhelo de la población que se hizo realidad. Gran inauguración este sábado 31 de octubre, con la presencia de la máxima autoridad de Loreto. Licenciado Elisbán Ochoa Sosa Gobierno Regional. Nuestro compromiso es con todos.